Saludos muchachones amantes de Jurassic World, Legacy Collection y las figuras de Mattel Bienvenidos a mi canal y tenemos en esta ocasional Super Apatosaurus tan esperado Por varios y por nosotros también Y miren tenemos aquí la caja en esta versión horizontal Dice que mide 105 centímetros de longitud, o sea que está súper largo Y este dibujo me fascina, está súper padre Ven aquí viene el niño jugando con el mismo Aquí está el nombre de Lapatosaurus Aquí el logo de Legacy Collection Y abajo de este está el Stegosaurus y la Giroesfera Dice aquí que viene desarmado Por este lado de la caja vemos al niño Y aquí dice 105 centímetros Dice muy alto, pero la verdad que esta es la medida de la longitud No de la altura Vemos aquí en la parte de atrás que viene la misma información Pero ahora en esta versión vertical Igual tenemos aquí el niño Este súper dibujo La longitud Y aquí viene esta imagen de un set nuevo Que es el Raptor Squad Aquí vemos a los cuatro raptores Está saliendo apenas en Estados Unidos Esperemos que llegue pronto a México Para que lo tengamos aquí en el canal Y se los pueda mostrar Y aquí en la parte de abajo Viene como se ensambla Chéquense como viene la cola El cuello con la cabeza Y el cuerpo Y se mete aquí la cola Y acá el cuello En este cuerpo Con un solo clic Y ya queda ensamblado Es muy muy fácil Y por la parte de arriba Solo el logotipo de Jurassic World Legacy Collection Así que saquemos a este Super Apatosaurus De esta caja Y comencemos Venga Y como pueden ver aquí Ya sacamos Viene la cola En esta bolsa Individual Y en esta bolsa grande Viene el cuerpo Y adentro viene otra bolsa Más pequeña Conteniendo el cuello Y la cabeza Aquí vemos su cabeza Les comentaba Que este no lo voy a sacar Pues ya tenemos Uno previamente armado Pero es para que ustedes vean Cómo viene dentro de la caja Aquí viene el cuerpo La cabeza Y acá Aparte La cola Así que ya vamos Por el Apatosaurus Armado Y wow Pues ya tenemos aquí Al Apatosaurus Ensamblado Chéquense Está súper gigante Está muy largo Apenas se sale Aquí en la cámara Falta este plástico De cola Que tiene acá atrás Pero vean Está increíble Está muy muy largo Y el esculpido Está súper genial El color De plástico base Es un tono gris Con estas vetas Aquí como Que será Como un beige Pero como un tanto Llegando hacia el gris Un gris claro Diría yo Aquí por todo su cuerpo Vean aquí Sobre su cuerpo Su cuello También Aquí vemos Las manchas Estas Y también En su cola La verdad que No está muy pesado Pero sí está Como está grande Está ligeramente Estorboso Aquí vemos Esta mancha También en su pierna Y en el otro lado También la trae Vean Esta mancha Y ahora vamos a verlo Por la parte de abajo Tiene esta mancha Como Yendo hacia el ocre Como verdosa Por la parte de abajo De su cabeza Su cuello Y toda la parte De abajo De su cuerpo Tiene esta mancha Verdosa La verdad que está Súper genial Muy muy enorme Vean el esculpido Está súper bonito Lo hicieron con mucho Mucho cariño Los de Mattel Vamos ahora a ver Su cabeza A ver si la podemos aquí Enfocar Tiene movimiento del cuello Primero que nada Solo de un lado Para otro A ver si aquí Lo podemos checar Vean Nada más de Izquierda A derecha Recuerden que Como es una figura nueva Está un poco duro Igual la cola Se mueve De derecha A izquierda Conforme lo gusten Lo ocupen O lo usen O lo jueguen Esto se va a empezar A aflojar Poco a poco Vienen aquí Los pliegues De su cola Está súper padre Todos estos pliegues Que tiene La colita A partir de este punto Se puede girar Para ponerla Hacia arriba O hacia abajo Viene así De esta forma Es la forma correcta Ya que ustedes La pueden poner Hacia arriba No pasa nada Pero la forma correcta Es estando Hacia abajo Para que se vea Aquí como un látigo Que tiene cola En cuestión De las patas Pueden hacer Adelante Y hacia atrás Vienen limitadas Y tienen Un tope Cada una Vean Ahí tiene el tope Y se escuchó Y hacia adelante Creo que vino Otro más adelante Ahí lo tenemos En medio Es la posición correcta Y la del otro lado También Hacia atrás Tiene el tope Aquí tenemos Una Y otro más Y las delanteras Adelante En medio Y hacia atrás Un poquito Vamos a ver La del otro lado Ahí está Normal Para atrás En medio Y hacia adelante Vean como me gusta Así Dejarlo con una pata Volando Porque se ve Como que está Caminando Vamos a dejarlo También del otro lado Para que vean Como podemos Dejar la pata Así En el aire Y vamos ahora A enfocarnos En su cabeza A ver si podemos Aquí Enfocar mejor La cámara Vamos a ver Un acercamiento Para que vean Esa magnífica Cabeza Tiene un ojo Los ojos son Negros Totalmente Y articulación Pues podemos Girarla Subirla Y bajarla Y limitadamente De un lado Para otro Está muy poquito Que se mueve Pero Si podemos Moverla De un lado A otro Así me gusta A mí Que vea Hacia abajo Y en la mandíbula También tiene La articulación De que Podemos Abrirla Y vean El interior De su Garganta Vamos a volver A subir la cámara Para que lo vean Mejor Vean Aquí Como tiene La boca Rosada Y los dientes Amarillentos Todo el interior De su boca Es rosada Igual La comisura Ahí El paladar También viene Rosado Todos los dientes Amarillentos A mí me gusta Más así Cerreta La boca O así Ligeramente Muy poquita Abierta Se me hace Más natural Vean Como tiene Este verdoso Esta mandíbula Viene igual Verdoso Como la parte De aquí abajo De esa coloración Que corre Desde la Mandíbula Aquí abajo De la cabeza Y todo el cuello Y el cuerpo Es ese color Verdoso Vean El esculpido Está súper bonito Y aunque aquí No se aprecia mucho Aquí en su cabeza Tiene unas manchitas También color Como grisáceas Muy Muy discreto Pero Vean Los pliegues De la cabeza Está Muy muy bonito Este Super Apatosaurus Vean aquí Las fosas Nasales Está Muy muy Padre Vamos a verlo Del otro lado Está Gigante Para manipularlo Si me cuesta Un poquito De trabajo Pero lo mismo Nos ocurrió Con el Brachiosaurus En su momento Que se está Muy alto Vean aquí Como se ve Este otro lado Con este otro perfil Aquí las arrugas Vean aquí La fosa nasal Aquí la unión Para que pueda Mover Ese cuello De un lado Para otro Girarlo Y arriba Y hacia abajo Vean aquí El cuello Fantástico Cuello Larguísimo Aquí más a detalle Este coloración Gris Y todos Todas las escamas Toda la piel Así arrugada Como de un Elefante Aquí lo vamos A cargar Para que vean Todos los pliegues Si figúrense La piel De un elefante Y es la misma piel Que tendría Este Apatosaurus Así como Gruesa Hasta el mismo Tono Yo me imagino Que la de un La de un elefante Pues la cola Es la que más Me atrapó Estos pliegues Que tiene aquí Muy bien diseñados Aquí abajo También vemos Aquí otro pliegue Vamos a bajar Ahora si La cámara Para que enfoquemos Aquí en toda Su piel Rubosa Gruesa De este Super Apatosaurus De Mattel Ya apenas Estaba saliendo En tiendas Hace unos días Empezó a salir Ya aquí en México Ojalá que en el país De cada uno de ustedes También salga Próximamente Pero aquí Ya lo tenemos Para ustedes Este magnífico Apatosaurus Tuvimos que aquí Adaptar Un escenario Especial Para ustedes Con la colección Aquí de fondo Espero que les guste Eso Y vamos a ver Ahora Información Específica De este Apatosaurus Y mis Dino Dantes Apatosaurus Significa Lagarto Engañoso Este Super Dinosaurio Vivió a finales Del periodo Jurásico En lo que hoy Conocemos como Norteamérica Y llegaba a medir Hasta 22 metros De largo Y llegaba a alcanzar Hasta un peso De 22.4 toneladas Y este era Totalmente Herbívoro Y como dato curioso Este super Dinosaurio Tiene una cola Que pudo haber sido Utilizada como Látigo Para crear Ruidos Fuertes Y ya les Enseñaba hace rato La super cola Que tiene Que en este caso Yo creo que Falta Que sea más larga Aquí vemos Esta cola Que usaba Como látigo Bueno Esto es lo que Suponen los Científicos Que la ocupaba Como látigo Para hacer ruidos Fuertes Y también Algunas escenas De videos Y películas Y documentales Vemos que también Le pega Coletazos A los dinosaurios Que lo quieren Atacar Ya que está Muy larga Su cola Pero este es El super Apatosaurus Vamos ahora A ver Una escala Bueno Tamaños Diferencia En tamaño De Dinosauros De Mattel Para continuar Y wow Está super alto Este Apatosaurus Ven aquí tenemos A Bumpy Que está super Pequeñín Aquí el magnífico Indominus Rex Aquí a un Triceratops El Stegosaurus Vean y aún así Este está Más grande El Apatosaurus A un pequeñín Dilophosaurus Al Scutosaurus Tan famoso Y al Zucomaimus Pero chequense A pesar de que La Indominus Está gigante Pues si le saca Bastante Altura Imagínense Como en la película De Jurassic World Este lastimó A varios Apatosaurus La Indominus Rex Pero si está Super gigante Aquí El Apatosaurus Y ahí tienen La escala Con diferentes Dinosauros De Mattel Para que vean Que si Si está Super fantástico Este Sauropodo Pasemos ahora A los Dinosauros Pero antes De pasar A los Dinosauros No podemos Hacer la comparativa Con el fantástico Brachiosaurus Y aquí Vemos a los Dos Vean como La cola Están aquí Está más larga La del Apatosaurus Ven aquí El cuello Super grande Del Apatosaurus Los cuerpos Tan robustos De cada uno Y las patas Tienen más grandes Las patas El Apatosaurus Que el Brachio Vean como aquí Como que tiene Una garra Estos Que se ven aquí Están Super anchas Estas patas El Apatosaurus En comparativa En comparativa Con el Brachio Son más Angostas Pero aquí Tenemos A los Dos Super Colosales De la marca De Mattel Y también Les vamos a poner Aquí El código Fax Para que lo Puedan Escanear De este Apatosaurus Y listo Ahora sí Vamos a los Dinosaludos Y super saludos Para Pablo Martínez Para Gerardo Ponce Para Diego Rodríguez Para Lester Game Para Adrián Murgo Para Don Cheo Y para Master Rex Así que Mis Dinodontes Si les ha gustado Este Super Rapatosaurus Regalame Su Like No olviden Suscribirse A mi Canal Y activar La Campanita Para Que Les avise Ya que Próximamente Vamos a subir También El Del Zuniceratops Así que Estén Pendientes Y Con esta Imagen Seguimos En Contacto Bye Bye